¡Hey! ¿Qué tal amigos de Motopoteros? Como todos los martes y viernes tenemos un video nuevo y hoy estamos desde la quinta balea del GP Colombia y vamos a preguntarle a una cantidad de pilotos profesionales un consejo para empezar a correr y dejar de correr en las calles. Estamos en el Trochódromo de Tocantzipá y le vamos a preguntarle a los pilotos más tesos de Colombia y le vamos a pedir un consejo para empezar a correr en velocidad. ¿Listo? ¡Coche! Un consejo para la gente que ha empezado a correr en velocidad. Nada, que corran en las pistas, nada de correr en las calles siempre con las protecciones adecuadas y en pistas homologadas para correr. Eso. No puede contestar lo mismo. Un consejo para que la gente empiece a correr en el autódromo. ¿En el autódromo? Que empiece a correr profesionalmente. No, que lo hagan siempre con mucha disciplina, con mucha responsabilidad y bueno, que se las oye. Que el que empiece a correr le cambia la vida. Se mete en otro mundo. Yo le dije, yo le dije, usted no me quería creer. La diva mayor del motociclismo, Stuart García. Un consejo para que la gente empiece a correr aquí. Nada, usar las mejores protecciones siempre. Mucha responsabilidad, cabeza y nada, con las ganas. Y ser una diva, y ser una diva, y ser una diva. Listo, vamos. El conde contar y catorce. Señores, un consejo para que la gente empiece a correr velocidad. Bueno, el consejo es, no lo hagan en las calles. Hay pistas y escenarios adecuados para hacerlo. Menos riesgos, se pasa más bueno, se disfruta mucho más. Y cada vez nos hacemos mejores. Entonces, ese es mi consejo. No puede decir lo mismo. No, no. Que las calles no son para correr. Eso. Y no, y tener ganas, y motivación, y hacer el esfuerzo. ¿En qué categoría? No, en las que pueda. En las que pueda. En las que pueda. ¿En qué categoría hay que empezar a correr? 115. 115. Es la más económica. ¿En NS200? ¿En NS200? ¿En más barata es 115? ¿En más barata? En NS200 y 115. Más barata en NS200. Más barata en NS200. ¡Vamos! Tomas fuerza. Menti, venga. Venga, que me coño comiendo chicos, no, no importa. Ay, qué pena. Un consejo para que la gente empiece a correr en el autódromo. O en pista. Que empiece a correr velocidad. No, disfruten. Eso aquí, ojalá y no se cayen y no pasa nada. El ambiente es muy bacano. Vea, es una familia. Todos desde Medellín. Todos en el mismo carro, huevón, en un sprint. Todos en un sprint. De horco. En un Renault 4 Brisa. Gracias. El ídolo, el man más bonito del autódromo. Pase un consejo para empezar a correr velocidad. No puede decir que no corran en la calle porque ya lo han dicho todos. Nada, mucha disposición para escuchar a la gente que ha estado aquí más tiempo. ¿Me estás diciendo viejo? ¿O no, Réa? ¿Me estás diciendo viejo? Nada, tener mucha disposición para escuchar a la gente que ha estado aquí más tiempo, que ha aprendido más cosas. Entender que uno no se las sabe todas y que uno aprende todos los días. Oh, marica. Bien. Bonito e inteligente. ¡Eh, Ave María! ¡Qué combinación, par! Voy a hacer un momento. ¿Vamos bien? Protección. Con protecciones y no corran en la calle. ¿Por qué? Le amen los labios. No, otra vez no. Paso, paso derecho. Puedes como con un paparazzo. Perdón, 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 perdón. Alfonsito Linares, una de las promesas de la motovelocidad en Colombia, que le gusta que le coge la nalguita. Pase un consejo para que la gente venga a correr, empiece a correr. No. No. Las ganas y siempre con las protecciones. ¿Cómo te harás la decisión? Siempre venir con muchas ganas, siempre confiar en uno mismo y siempre con las mejores protecciones. Eso, vio, las protecciones, marica. Un condón siempre en el bolsillo, siempre en el bolsillo. Los condones, le voy a dar un consejo en la vida. Hay que mantener un condoncito por ahí escondido en la billetera, porque es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Probablemente no sirva para correr, pero de todas maneras le sirva para la vida. Se acompañen en este momento especial para todos. Acuérdense, también, pasar con la camiseta oficial en el evento. Dije, ir el otro, no el otro. Ir el otro. Se va a pasar acá con la camiseta oficial. Vea, campeón nacional 2019. Y el bonito del equipo. El mecánico que se pudo la barba. Señores, un consejo para que la gente empiece a correr. De carácter, no se puede decir lo de la calle, porque usted corre en la calle, entiendo. Marce, para empezar a correr solo se necesitan ganas. Poner una moto, venir a una pista y correr. Eso es el único consejo. Venir, parar su motico y entrar a la pista. Ya no hay nada más que eso. Bueno, bueno, espere, espere, espere. Un secreto para tu cabello. Para mantener el cabello así. Bueno, ante todo, un producto que traigo de Estados Unidos que evita el gris, que evita la horquilla, por supuesto, y me deja los crespos más definidos. Y bañarse con tironazo. No precisamente el champú. No precisamente el champú. Ey, no, esto es por pasión. O sea, cuando uno quiere algo y siente pasión por algo, uno lo logra. De cualquier manera, es muy costoso, pero de cualquier manera uno consigue los fondos. Así que hay mucho ánimo a correr en las pistas. Mi objetivo en este es en el top 10. Porque la vez pasada, que les dijiste de 30, que es de 32. Sí. O sea, que va a quedar de 21. No, 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 no. Es que esos huevones. Quedaron entre los 20, marica. Si, esa es la gente. Top 20, yo no había escuchado eso. Top 20, top 20. Marica, no crees que te has acostumbrado a correr categoría en las que corren 6 o 7. En este huevuta corre como 40. Sí, somos como 40. Por eso es que hay que... Ni con top 10, sino top 20. Es que te van a descender a novatos, huevón. Marica, yo ojalá. Y tampoco ganaría. Señor, señor. Bueno, estamos con un mafioso ruso. Sigo, ¿qué? Parcero, un consejo para empezar a correr. Velocidad. Bueno, primero que todo, venir a un lugar que sea apto o que esté destinado para practicar este tipo de actividades. La calle realmente no es para eso. Muchos empezamos así, pero realmente este es el lugar. Número dos, buscar las protecciones adecuadas, porque de seguro cuando empecemos a aprender nos vamos a caer y la idea es que no nos va a pasar nada para poder seguir avanzando. Y número tres, la constancia y la disciplina. Eso hace cualquier persona. ¿Cómo conseguimos el patrocinio de Adidas? El patrocinio de Adidas con la malicia indígena colombiana. ¡Eso! Es el mejor consejo que nos han dado. ...en una familia nada más, porque eso es... Vamos a preguntar algo. Listo. Esto no es solo de cuchos como yo, como dice usted. También los peladitos están acá desde muy, muy, muy chiquitos. Bueno, señores, un consejo para que la gente empiece a correr. Jóvenes, un consejo para que la gente empiece a correr profesionalmente. Sentir la adrenalina. Sentir la adrenalina. Pues es que todo el mundo no siente la adrenalina que uno siente cuando corre. Ok, ¿a qué edad empezaste a correr? Pues no corríamos lo que más a los ocho años. ¿Tú? Que si se caen, que sigan triunfando para ser como nosotros y mejor. Pues la pasión para que sean pilotos de alto rendimiento. Que quieran llegar a la meta. Meta, meta que se llama del moto. Y en fin, sería tener más pasión al deporte. ¿Más para MotoE.P? ¿Muchachos? Sí, ¿más para MotoE.P? Sí, ¿más para MotoE.P? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ve? Excelentemente bien. Este señor no corre velocidad, pero corre. Es un enduro y es un putas. Un consejo para empezar a correr. ¿Para empezar a correr? Sí. Las ganas, marica. Todo sale ahí. No más. ¿Sí? Las ganas y la dedicación. Ah, bueno. Lo siguen. Francisco Álvarez, un putas, reputas en enduro. Su sueño del Dakar, ¿qué? Ahí vamos. ¿Lo movieron para muy lejos? No, no, no. Está cerquita, cerquita. Eso está muy bien. Ok. Y este señor, que tiene otro repetido por allí. Entonces, ahorita, si por lo tanto, la gente piensa que lo estamos grabando dos veces. Un consejo. Dos repetidos. Un consejo. Un consejo. Y es un profesional montando. Oiga, lo primero es... Escucho, le pego las atendillas. No, el parche. El parche es muy importante. Nunca hacerlo solo. Siempre acompañado. Y la verdad es que más allá de las motos. Las motos es un estilo de vida. Un buen parche. Y siempre con los panas. Pasar la buena. También monta muy bien el moto. ¿Qué consejo para la gente para montar el moto? Bueno, lo primero creo que es... Uno sí tiene que disfrutar la moto. Tiene que salir. Pero siempre con una responsabilidad. Y creo que el mejor consejo podría ser... Siempre manejar a la defensiva. Oh. Siempre manejar a la defensiva. No falta el que lo cierre, el hueco, el que no lo vio. Entonces, siempre manejemos a la defensiva. Y así vamos a salvar muchas vidas. Uy. Un buen casco. Un buen casco. Todo, todo, todo. Todo principal para poder correr. Porque sin eso, es mejor que no lo hagan. Pero por esas cosas de la vida. Un consejo para empezar a correr. Un consejo de seguridad y nada, a darle con todo a entrenar. Mami ya tiene cara de vieja, ¿no? Ya tiene cara de vieja. Sí, ya de crecioso. Ya de crecioso, sí. Una de las celebridades del autódromo. El autódromo no sería lo mismo sin él. Sería un lugar oscuro y triste sin él. Les presentamos a... Nicolai McHugh. Nicky Mac. Nicky Mac. Un consejo para que la gente empiece a correr. Un consejo para que la gente... Métase con lo que tenga. La moto que usted tiene y la buena. Eso es mi consejo. Un pico. Adiós, amor. Me voy de ti. Con esto cerramos un año de maratones, de videos, de capítulos bacanos con la gente de Motomoteros. Mentiras que no, en Motogo vamos a hacer otra. ¿Qué? Pero en Motogo vamos a hacer... No, en Motogo ya tengo el tema. ¿Sí? Ya tengo el tema. ¿Cuál es? ¿Sorpresa? Sí, pero es más como mecánica. Como si la moto me queda alta, ¿qué hacerle a la moto? Listo, perfecto, me parece. Yo estaba pensando en que habláramos de otra cosa completamente distinta. ¿Cómo qué? Como de moteles o alguna cosa así. ¿Moteles? Moteles o alguna cosa así, pero si no, no. Venga, es guitarra. Despedirme, eh. Chao, que son muy bien. Estamos hablando, eh.